Si hubo alguien que se moría por llenarme de nadie Si hubo alguien que mientras tú vengas tu vida Muy amante, sé que ya no lavaré la vida Tu me moriré, mi loco y su grande Y ya sé que una noche de locura intermicale Se entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente Muy amante, sé que ya no lavaré la vida